La verdad que es muy importante y obviamente muy contento de poder participar en este aniversario de nuestra ciudad y poder reflexionar sobre nuestros antecesores, el esfuerzo que hicieron para dejarnos esta hermosa ciudad que hoy tenemos toda la posibilidad de disfrutar y ratificar el compromiso para seguir trabajando por el desarrollo, por el crecimiento, por la recuperación. No hay que olvidar que hace poco tiempo el presidente cuando explicaba el impacto de la pandemia en la Argentina nos mostraba al Chaco y a Resistencia y al área metropolitana como un punto rojo en un mapa y eso obviamente tiene consecuencias, así que eso creo que nos deben tener a todos nosotros juntos desde la política, en mi caso como senador de Chaco, reclamando cuestiones ante el gobierno federal para poder ayudar a los concejales, a los intendentes, al gobierno, a los ciudadanos en su conjunto, creo que este es el desafío. Así que muy satisfecho por la invitación y obviamente de poder formar parte de la gente que ha venido que ha sido la verdad de distintos sectores, mucha gente participando, mucha gente a pesar de la lluvia hay que decirlo. Estos aniversarios fundamentales muchas veces pasan desapercibidos, creo que son muy importantes en estos tiempos fundamentalmente para lograr la institucionalidad, así que contento de poder estar presente. Víctor, por otra parte el crecimiento de la ciudad de Resistencia en 143 años tuvo muchos altibajos en cuanto a lo económico, a lo social y al impulso que se le puede dar de las gestiones de gobierno. ¿Cómo está viendo en la actualidad las gestiones que se llevan adelante, no solamente en el municipio, sino también en el Congreso a nivel nacional, tomando en cuenta la necesidad de que aparezca en el mapa de la Argentina la ciudad de Resistencia? Bueno, este es el gran desafío que tenemos todos, porque hasta acá, digamos, nunca las cosas fueron fáciles y sin embargo tenemos una de las ciudades más importantes del norte argentino y de esto se trata. Esto es lo que tenemos que retomar. Recién me preguntaba un colega de ustedes con respecto a algunas obras, yo le decía que en el presupuesto 2021 el Chaco es una de las provincias que mayor cantidad de obras recibió el gobierno nacional. Nosotros hemos acompañado, hemos trabajado, nos hemos reunido, armamos un grupo Chaco de legisladores, diputados y senadores nacionales de distintos partidos políticos para arrancarle al gobierno central financiamiento para distintas obras. Hay varias obras incluidas aquí para Resistencia y para el área metropolitana y otras obras para terminar lo que necesita fundamentalmente la infraestructura de nuestra provincia en beneficio de la producción y el crecimiento. Este es el desafío y creo que debemos seguir estando todos juntos, más allá de las miradas diferentes, más allá de las opiniones diferentes, más allá de que no podamos compartir algunas cuestiones. Esto es natural y creo que es necesario inclusive la decidencia, porque a partir de la decidencia se enriquece y se crece fundamentalmente en democracia. Así que creo que de esto se trata fundamentalmente.